Porque la Aveduría Todos por Medellín presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía por una presunta malversación de 6 mil millones de pesos en contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Luego de analizar seis contratos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, la Aveduría Todos por Medellín halló presuntos sobrecostos. Aquí encontramos presuntos sobrecostos aproximadamente por 6 mil millones de pesos. Eso es aproximadamente el 30% del valor total de los seis contratos. Encontramos graves falencias en los procesos de supervisión, principalmente explicados porque se aprueban pagos por actividades de las cuales no hay evidencia. La Aveduría Ciudadana asegura que llevan aproximadamente dos años tratando de acceder a la información. Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí con grandes dificultades teniendo que acudir a tutela, teniendo que acudir dos veces a incidentes de sacato para poder obtener la información completa y poder llegar a estas conclusiones. Estamos diciendo que puede haber un interés indebido en la celebración de contratos y un presunto peculado por apropiación a favor de terceros. Esos son los presuntos delitos que estamos denunciando a la Fiscalía General. Los documentos que ahora se encuentran en la Fiscalía fueron firmados entre los años 2020 y 2021, en ese entonces bajo la dirección de Juan David Palacio Cardona. Entre los funcionarios presuntamente involucrados en este caso se encuentran Álvaro Villada, ex subdirector financiero de la entidad, y el representante legal de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid Jaramillo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.